Tanto el dividendo como el divisor, como igual número de cifras decimales. Eliminamos las comas y finalmente realizamos como si fueran números positivos. Al resultado se le coloca el signo correspondiente. Un caso particular de la división de decimales. Números decimales se presenta cuando se divide un número decimal entre una potencia de 10. En este caso, para obtener el resultado, se corre la coma del número decimal hacia la izquierda. Tantas cifras como ceros tiene la potencia de 10. Listo, gracias Sara. Vamos a mirar qué fue el que leyó Sara ahí. Hay otra cosita. Tengan en cuenta lo que dice en la parte izquierda. Samuel Cuervo, ¿qué dice en la parte izquierda? Ten en cuenta. Listo, provecho. Ten en cuenta, la división de números decimales es positiva si los dos números tienen el mismo signo y negativa. Si tienen diferentes signos. Lo mismo que hemos venido mirando. En los fraccionarios, si uno era negativo y el otro positivo, si tienen dos signos diferentes nos da negativo. Si son dos signos iguales nos da positivo. Listo. Van a escribir como título, división de racionales en forma de decimales. Gracias. 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 Como título, ¿qué, profe? División de racionales en forma de decimales. ¿Cómo está ahí en el libro? ¿Y copiamos todo lo que leyó Sara, profe? No, señor. Dame un momentico, ya te digo que copiar. Bueno, profe, gracias. Me voy a sentar un momentico, que es que tengo que conectar el computador. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Sí, señor. Gracias. 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 ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a mirar cuáles son los pasos en los ejemplos que tenemos ahí para realizar la división. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a ir todos paso a paso mirando qué es lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo primero que nos leyó Sara? Ahora, ¿cómo el dividendo tenemos? Ah, bueno, tenemos el cociente de menos 2,808 entre menos 1,2. Recuerden que cuando les dicen calculemos el cociente es el resultado de la división. ¿Dividir qué? Menos 2,808 entre 1,2. Vamos a dividir, es decir, que este es nuestro dividendo y este es nuestro divisor. El dividendo tiene tres cifras decimales. ¿Cuáles son las cifras decimales? Recuerden que son las que están después de la coma. ¿Y el divisor cuántas tiene? Una. ¿Cómo hacemos para igualar el número de las cifras? Le agregamos, miren acá, 2,0. Para que queden como tres números decimales y tres números decimales. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, tenemos menos 2,808. Y para que quede igual el otro, nos quedaría menos 1,2. ¿Cuántos ceros tengo que agregarle para que quede igual? Dos. Dos ceros. Listo. ¿Claro hasta ahí el primer paso que nos toca hacer? Sí, señora. Listo. Luego, se plantea la división quitando las comas. Cuando nosotros hacemos esto, quitamos las comas. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría? Menos 808 dividido menos 1,200. Sí, señor. Entonces, ¿qué haría? Menos 2,808 dividido entre 1,200. Como los dos números son negativos, ¿qué hacen acá? Omiten los signos, porque ya sabemos qué resultado nos va a dar. Positivo. Positivo. Sí, señor. ¿Cómo se hace la división? Como ustedes saben hacer una división. ¿Cómo se hace una división? Cuéntenme, ¿qué hicieron ahí? Eh, divisor de cero. No. Sí. Cero dividiendo. Uno dividido, dos. Primero que todo, dos. Igual, dos por dos, cero. Eh, dos dividido, dos por ocho, cuatro. Dos por cero, cero. Dos por cero, cero. Entonces, bajamos. ¿Cómo sé yo que acá hay un dos? ¿Qué tengo que poner? Un dos, un tres, un cuatro, un cinco. Porque primero, o sea, tenemos que multiplicar, tenemos que saber la tabla de multiplicar, ¿no? Ay, sí, señor. Bueno, vamos a mirar este ejemplo y ahorita vamos a avanzar de nivel. Acá ya sabemos que dos mil ochocientos ocho y dos mil doscientos nos da la primera cifra, un dos. ¿Qué hago? Multiplico mil doscientos por dos. Dos por una, dos a dos, cero. Dos por dos, cuatro. A ocho, ¿cuánto es? Cero. Cuatro, ¿cierto? Cuatro, perdón. Cuatro. Dos por cero, cero. Aquí está el cero. Dos por cero, cero. A ocho, ocho. ¿Van conmigo? Yo sí probé. Bien. También probé. Sí, listo. Si se pierden uno o algo así, me dicen, por ahí y paramos y seguimos mirando. Aunque esto es división, esto es de quinto, ¿cierto? Como de cuarto. Como en quinto uno aprende a dividir. Por las tacitas. Listo. Entonces, ahora, nos queda el número 408. Recuerden que cuando este número tiene solo tres cifras, nosotros necesitamos que sean cuatro. ¿Por qué? Porque nuestro divisor tiene cuatro cifras. Cuando pasa esto, ¿qué hacemos? Recuerden que colocamos una coma y agregamos un cero. ¿Sí recuerdan? Sí, no, ve. Cuando el número, este número es más pequeñito que el divisor, agregamos una coma y le colocamos un cero acá. Ya nos queda de cuatro cifras y acá también nos queda de cuatro cifras. Y es un número mucho más grande. Ya nos queda, ya no es 408, sino 4080. Listo. Vamos a ir. 4080 ha habido 1200. 1200 en 4080 cabe tres veces. Vamos a mirar. Tres por una, tres. Sí. A cuatro, una. Una. Espérate a ver qué pasó ahí. Por una, tres. A cuatro, una. Sí. Tres por dos, seis. Vamos a hacerla acá al ladito. A ver si el libro está fallando. Estamos fallando nosotros. Digo que él se limpia. Tres por una, tres. Tres por cuatro, uno. Tres por dos, seis. ¿Qué pasó con ese cero? Tres por dos. Vamos a escribir el resultado. Esperen, ya sé qué pasó. Vamos a escribir el resultado. Tres por una, tres. Tres por dos, seis. Tres por dos, seis. Y tres por cero, cero. Espérame que ya sé qué es lo que hicieron ahí. Y arriba tenemos 4080. Háganme esa resta. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 480. No, a mano, señorita Sara. A mí me da 480, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué? Miren, cero, cero. Cero, voy a escribirlo. Cero. ¿Ocho menos cero? Cero. Ocho. Pero es que el problema es que no te escucho. Cero menos cero, cero, ¿cierto? Ocho menos cero, ocho. Pero acá hay un cero. Recuerden que este numerito le presta a este uno, queda diez. Seis menos diez, digo diez menos seis. Cuatro. Y como este ya le prestó uno a este, se convierte en tres. Y queda tres menos tres. Cero. Por eso acá es 480. O sea, ¿qué lo hicieron de la otra forma, así, directamente? No lo hicieron directamente por esto. Exacto. Lo hicieron directamente, pero nosotros lo hicimos así para poder comprobar si este resultado nos da o no nos da. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos una comita, a ese resultado siempre, siempre hay que agregarle el cero. A partir de la coma, los números que vayan bajando le tenemos que agregar un cero. Es decir, que ese 480 se nos convierte en 4.800. Y ahora miramos cuántas veces cabe 1.200 en 4.800 o se acerca. Acá nos pusieron el 4. 1.200 por 4. Vamos a comprobar. Entonces, ¿cuatro por una? Cuatro. Cuatro. A cuatro, cero. Cuatro por dos? Ocho. A ocho? Cero. Cero. Y cuatro por cero, cero. Y cuatro por cero, cero. Es decir, que este no tiene residuo. Nos dio esta división 2,34. Como el dividendo y el divisor son negativos, el cociente será positivo. Lo que ya les había contado, ¿cierto? Negativo con negativo nos da positivo. Por tanto, menos 2,808 dividido menos 1,2 es igual a este resultado que nos dio acá. 2,34. Chicos, ¿recordaron cómo se hace una división? Fácil. Sí, señora. Mira, profesora. Listo. Vamos a mirar el otro ejemplo. Y ahorita hacemos uno nosotros. El otro ejemplo, ¿qué nos proponen? Una caja de té contiene 50 bolsas y pesa 6 gramos. Si todas las bolsas pesan lo mismo y la caja vacía pesa 0,05 gramos, ¿cuál es el peso de una bolsa? Entonces, ¿qué es lo primero que nos toca hacer? Mirar qué datos nos dan. Y lo segundo, ¿qué es lo que nos piden? ¿Qué datos nos dan? Nos dicen que una caja tiene 50 bolsas y toda la caja pesa 6 gramos, toda la caja. Pero, ¿quieren saber qué es el peso de una bolsita? Y nos dan el peso de la caja vacía. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues al peso grande de toda la caja le quitamos el peso de la bolsita, de la caja, de la caja vacía. Es decir, 6 gramos que pesa toda la caja, le quitamos el peso de la caja vacía. ¿Sí? ¿Sí van conmigo ahí? Sí, probé. Listo. ¿Cuánto nos da entonces el peso sin la caja? 5,95. Es decir, el peso de todas las bolsitas sin la caja, porque ya le quitamos la caja. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que dividir. Igualarlo, probé, ¿no? Igualar el 50 a 5. Pero antes de eso tenemos que mirar, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden el peso de una bolsita. Es decir, que tenemos que dividir esto en cuánto, miren las bolsas que hay entre 50. 50. Pues el peso de todas las bolsas y lo dividimos en 50 para saber el peso de solo una bolsa. Igualamos la cantidad de cifras decimales de los números a dividir. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Que dividamos 5,95 dividido 50. Esto es igual a qué? Quitamos esta coma, ¿cierto? E igualamos los cero. Dos ceros. ¿Cuántos ceros necesitamos colocarle? Dos. Dos. ¿Por qué dos? Porque hay dos números después de la coma. Exacto. Y acá yo no tengo ningún número después de la coma. Por eso le tengo que agregar los dos. ¿Y quito? La coma y se agrega uno porque le quitaste la coma. Y ahorita le miramos porque agregamos uno. El hecho es que quedaría así la división. Para saber el peso. Ah, no, porque se agrega uno porque... Bueno, sí. Ahorita le diría. Sí, señor. Vamos paso a paso. Listo. Esta es la división que necesitamos hacer para saber el peso de una bolsa. Luego de haber igualado la cantidad de cero, vamos a hacer la división. Tenemos 595 y 5000. Lo mismo que les decía en la parte de arriba. Si este número es más pequeño, ¿qué tengo que hacer? Si yo no tengo ningún número acá, coloco el cero. Para poder colocar, ¿qué? La coma. Entonces, cero coma y agrego este cerito. Ahora sí me queda de cuatro cifras y el divisor. De cuatro cifras. Ahora sí puedo dividir, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Dividimos. 5950 dividido 5000. ¿Cuánto nos daría? Uno. Porque 5000 por uno, 5000. Ah, 5950. ¿Qué es eso? 950. Vamos a hacer la prueba. 5 por uno, 5 a 5. Pero, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Mal. Es más, aquí está. 5000 por uno, 5000. Y 5950 menos 5000, pues nos sobran los 950. Como yo ya había colocado la coma aquí, tengo que agregarle este cero obligatoriamente. Porque ya está la coma aquí. Ahora tenemos 9500. ¿Cuántas veces cabe 5000 en 9500? No. No alcanza a caber dos veces. Porque 5000 por dos da 10.000. Y acá están 9500. Entonces, no nos alcanza. Nos toca poner una vez. ¿Y qué hacemos? Lo mismo, la resta. 9500 menos 5000. ¿Cuánto da la resta? 4500. 4500. Pero, como tengo que agregarle este cero obligatorio, ¿qué hacemos? 45000. 45000. Entonces, 5, ¿por qué me da 45000? ¿Por 9? Una pistica. Si acá hay tres ceros y acá hay tres ceros, podemos multiplicar solo el número. 5 por 9, 45. Y ya sabemos que va a tener los tres cerillos. Los tres cerillos que están acá. ¿Listo? Entonces, 5 por 9, 45. O sea, ¿qué da 45000? Y 45000 menos 45000 me da 0. Entonces, ok. Se termina la división. Por lo tanto, ¿cada bolsa de T cuánto pesa? 0,119 gramos. Esa es toda la operación que ustedes tienen que hacer. Eso probé. ¿Dudas, chicos, hasta ahí en los procedimientos de los dos ejemplos que hicimos? Lo probé. No, señora. Para Sara también. Los demás. Los demás. No, señora. Probe. No, profe. No, profe. No, profe. No. Superbien. Vamos a mirar otros ejemplitos. Vamos a mirar este caso. Es diferente al que vimos, a los dos que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque miren que esta división tiene los ceros, ¿dónde? En la parte de la parte de la izquierda. ¿Cómo hacemos esa división con ceros? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué me dicen ustedes? No, no tengo respuesta. No, no tengo respuesta. Es decir, este número. No, no tengo respuesta. Este número tiene 2 y este número tiene 2. Recuerden que las cifras decimales son la cantidad de números que están después de la coma. Hacia la derecha. Se realiza la división así. Entonces, como el dividendo es negativo, el divisor es positivo. Positivo, negativo con positivo nos va a dar el resultado como negativo. Recuerden que negativo con positivo nos da negativo. Ya sabemos que nos va a dar negativo. Y miren lo que pasa aquí. Se corre la coma dos unidades hacia la derecha. Yo corro la coma dos unidades hacia la derecha. El cero a la izquierda no vale. Es decir, esto quedaría de esta forma. Cuarenta y cuatro mil quinientos veintiocho. Dividido ¿cuánto? Cero, cero, cuatro. Pero como ustedes saben, este cero a la izquierda no vale. Estos dos ceritos se van. ¿Y cómo quedaría? El cuatro solo. ¿Qué hice, chicos? Recuerden que corrí la coma. Dos unidades para acá y dos unidades para acá. ¿Claro lo que acabé de hacer? Voy a dejar el cero, cero aquí para que sepan qué fue lo que pasó. Ahora sí podemos hacer esta división. Ustedes la manejan muy bien. Cuatro, cuatro por una, cuatro. Cuatro, cero. Bajo el otro número, bajo cinco. ¿Cuántas veces cabe cuatro en cinco? Una vez. Cuatro por una, cuatro. Cinco, uno. Bajo el dos. ¿Cuántas veces cabe cuatro en doce? Tres veces. Cuatro por tres, doce. A doce, cero. Bajo el ocho. ¿Cuántas veces cabe cuatro en ocho? Dos veces. Es decir, cuatro por dos, ocho. A ocho, cero. Cero. ¿Cómo queda la división de esta forma? La división, el resultado de esta división es igual a mil ciento treinta y dos. ¿Y no se le pone cómo? No, señor. En este caso no, porque mira que no fue necesario. Recuerda que en los anteriores ejemplos sí hubo necesidad de colocarle la coma. En este caso no. Ah, bueno, esto depende mucho de los números y de la división que están realizando. Vamos a mirar el otro ejemplo y ya copian ustedes en el cuadro. Juan Pablo, léeme aquí. Santiago va a realizar. Señora. Léeme el segundo ejemplo de acá de la pantalla. Sí, señora. Santiago va a realizar un viaje al exterior y necesita cambiar seiscientos treinta y nueve mil pesos. Seiscientos treinta y nueve mil seiscientos dieciséis pesos por dólares. Si el precio, el dólar se cotiza a dos mil cuatrocientos noventa y ocho mil pesos. Coma cinco. Coma cinco. ¿Cuántos dólares puede comprar con su dinero? Bueno, listo, gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, dividir la cantidad de dinero que tiene Santiago entre el precio y el dólar para saber cuántos dólares puede comprar. Tengo decimales aquí. ¿Tengo decimales? ¿O no tengo decimales? Chicos. No, señora, porque es un punto propio. ¿Y acá tengo decimales? Sí, señora. Listo, entonces, el primer valor que yo tengo son seiscientos treinta y nueve mil seiscientos dieciséis. Y lo tengo que dividir en cuánto. ¿En cuánto? En dos mil cuatrocientos noventa y ocho coma cinco. Recuerden que para quitar la coma yo que hago, corro la coma una unidad para acá y le agrego cero al otro lado y quito la coma. ¿Entendido el paso que se hace? ¿Cuántos decimales tengo? Tengo un decimal. ¿Cuántos ceros le coloco al otro número? El cero. El número que tiene acá de decimales. En este caso, un decimal, un cero. Si acá tuviera otro decimal, aquí le agrego otro cero. Pero como no es así, solo le dejamos un cero. Chicos, este paso está súper claro. Necesito que tengan este paso súper claro. Es igual al dólar. Por favor, díganme si tienen dudas hasta aquí. No importa la duda que tengan. Pues la única que no sabemos dividir porque ahí sí me da un patatón. Profe, yo no, yo voy contigo. Listo. ¿Quién más va conmigo o quién no va conmigo? Yo voy, profe. Listo, bueno. Yo voy. Sarita Rocha, ¿me hablaste? Sí, profe, que sigo hoy contigo. Bien. Chicos, por favor, si se han perdido, síganme. Pueden que no solo ustedes estén perdidos. Reforzamos algún tema para los demás. Por favor, díganme si sí o si no. No, porque, ¿qué pasa? Lo mismo que les he dicho siempre, siempre, siempre. Yo voy avanzando de tema. ¿Qué pasa si se pierden en este tema? Y luego vamos a dar operaciones combinadas. Es decir, donde vamos a sumar, dividirnos, restar y multiplicar. Se van a enredar mucho más. ¿Por qué? Porque en la división se enredar. Y la primera operación que tienen que hacer es dividir. Entonces ya no pueden continuar porque, pues, no se acuerdan cómo o están perdidos. Sí, 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 no pueden hacer nada. Por favor, por favor, díganme porque ustedes saben que si se pierden, ¿cuántas veces Samuel Cuervo me pregunta si no entiende? Diez veces. ¿Y qué pasa? Yo lo regaño y no pasa nada. ¿Cuántas veces cuando Sara me pregunta? También. No pasa nada, chicos. No pasa nada si ustedes me preguntan. Listo, entonces, esta división ustedes ya la saben hacer. Ustedes ya saben hacer las divisiones. Los 24.985, ¿entre qué? Ya se convirtió en 6.395.160. Cabe dos veces. Aquí ya, si ven que acá es en la resta, aquí es en la resta mano, para que quede un poquito más fácil. Entonces, da 49.970, lo restan y da este resultado. Luego multiplican 5 por este número, este es el resultado, lo restan y da un número negativo. ¿Sí ven? Luego ese número, negativo con negativo, lo restan y queda cerito. Esta es la división que ustedes tienen que recordar cómo se hace. Ya estamos en séptimo, ustedes ya saben dividir por las cifras que sean, por las cifras que necesitan. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántos dólares puedo comprar a ese precio? 256 dólares. Es decir, si yo tengo 639.616 pesos, los compro a este precio, ¿cuántos dólares tengo ahora? 256 dólares. ¿Claro o no claro? ¿Qué tengo que hacer? Dividir. No más. Van a hacerme este, por favor. Entonces, ya copiaron el título, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, van a copiar ejemplo y colocan este problemita que está acá. Y ustedes lo van a solucionar y me dicen cuánto les da las horas que permaneció en seguridad la máquina. ¿Puedo ir al baño? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.